los casos positivos de dengue en la fría región del norte de Jalisco. Vamos a ir con nuestra compañera Guadalupe Arceo para que nos ofrezca los detalles al respecto, pero por lo pronto hay también ya esos 32 casos, a pesar de que hablamos de la región norte de nuestro estado, pues que es por supuesto que por mucho más fresca que inclusive la zona atropolitana de Guadalajara. Guadalupe Arceo, buenas tardes. ¿Qué tal, José Ángel? Buenas tardes. Bueno, pues les comento que la migración a sitios con alta prevalencia de dengue y la presencia del zancudo que transmite esta enfermedad han favorecido el incremento de pacientes infectados en la región norte de Jalisco. Así lo indican los datos proporcionados por la responsable de epidemiología en la región sanitaria 1 norte, la doctora Elsa Uribe Sánchez, a quien escucharemos a continuación. Los casos que hemos estudiado en la región hasta el corte del día de ayer, 179 casos probables. Los casos con muestras fueron 61. De estos 61 muestras que hemos estudiado, han sido positivos 32, con una positividad de 52%. La distribución de los casos por los municipios, les mencionaba, tenemos en Guadalupe y tenemos tres municipios sin casos. Pero es importante mencionar que lo que es Huepuca, solo tuvimos un caso, que al final nos lo cargaron a Huepuca, pero fue infectado en la zona metropolitana. El 75% de los casos confirmados en esta región hasta el momento son de dengue no grave, el 22% grave, con signos de alarma. Hay un caso de dengue grave y no hubo o no ha habido ninguna defunción a causa de esta enfermedad, comenta Uribe Sánchez. Escuchamos de nueva cuenta a la responsable de epidemiología en la región sanitaria 1 Norte. Hicimos una defunción de una paciente, era un adulto mayor, que estaba identificado como un caso probable de él. Se identificó que falleció, hicimos la investigación correspondiente, se hizo la presentación ante el grupo de expertos a nivel estatal y el caso quedó descartado. Pero hasta ahorita podemos decir que en la región Norte, cero defunciones por él. Cabe mencionar que de los 32 casos confirmados en la región, 7 corresponden a Chumaltitán, 15 se diagnosticaron en Bolaños, 3 en Mesquitic y la misma cantidad en San Martín de Bolaños. Huepuca y Huepuquilla se mantienen con un caso cada uno, mientras que en Colotlán son dos las personas infectadas. Santa María de los Ángeles, Totatiche y Villa Guerrero continúan sin casos en este momento. El dengue es una infección que se ha expandido por el territorio mexicano, afectando con mayor intensidad los lugares donde están presentes aspectos o factores que permiten la propagación del vector que lo transmite. De acuerdo a los datos proporcionados por Roberto Hernández Dávila, responsable del programa de enfermedades transmitidas por vector en la Secretaría de Salud Zacatecas, en esta entidad se han confirmado 13 de los 63 casos estudiados este año. Escuchemos al funcionario de la Secretaría de Salud Zacatecas. Para empezar, el año pasado nosotros para estas fechas, yo le estoy hablando del día 8 de octubre que tengo el cierre, teníamos registrados 10 probables casos. A la fecha tenemos 63 probables casos, de los cuales 13 son confirmados como positivos, pero nada más 3 son autóctonos. O sea, tenemos 3 casos donde la persona se infecta en territorio zacatecano. Dos son de Moyagua y otra es de Jalpa. Zacatecas registra baja incidencia de casos de dengue. Aún así, las autoridades se mantienen alerta, particularmente porque años anteriores no se tenía registro de esta enfermedad y también exhortando a la ciudadanía para que participen las medidas que permitan evitar los criaderos del principal mosquito o del principal vector que transmite este padecimiento. Bueno, escuchemos de nueva cuenta al responsable del programa de vectores en la Secretaría de Salud Zacatecas. Bueno, para Zacatecas es preocupante, porque antes nosotros oír de dengue, tica, chikungunya era para el sureje. Nosotros realmente muchas actividades no se realizan porque nosotros le apostamos más a la prevención. Los pocos trabajadores que tenemos nosotros al programa hacen más promoción que la utilización de productos químicos. Mencionarles que de los 10 casos importados en este momento en la entidad zacatecana, cuatro personas se infectaron en Jalisco, tres en Nayarit, una persona en Chiapas, una más en Pahuila y una en la frontera entre Argentina y Brasil, esto en un periodo vacacional. Se han realizado diagnósticos en las diferentes regiones sanitarias que conforman esta entidad, pero la que corresponde a Tlaltenango es donde más muestras han tomado de acuerdo al reporte que nos comparte el médico encargado de este programa aquí en la entidad vecina de Zacatecas. Este es el reporte. Y te lo agradecemos, Guadalupe. Muy amable. Gracias, excelente día. Igualmente. Saludos hasta Colotla.